Buenos días, buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes Así amanece Venezuela a través de tu canal de YouTube Factores de Poder y por supuesto también a través de avilaradionline.com. En Factores de Poder estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancurien. Avilaradionline.com estará nuestro amigo Joel Pantojo. Hoy es miércoles 21 de abril, día por cierto de programa con Patricia Poleo. Agárrate. Bueno, bienvenidos todos al programa. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en Instagram, arroba Ángel Monagas. Todo pegado. Y tenemos un WhatsApp 0414 631 8141. 0414 631 8141. Y también los que quieran colaborar con este espacio lo pueden hacer a través de una cuenta Paypal. Paypal.me slash caiga quien caiga. Gracias como siempre también a la gente de Banca Amiga. Reviviendo aquella vieja tradición del 5 y 6. También la gente de Sitka. Soluciones integrales tecnológicas. Gracias también a ellos. Recuerde que usted tiene la posibilidad de tener un comercial libre, gratis, en Factores de Poder. En la descripción del video hay un link donde se lee, en la última parte se lee, rewards.factoresdepoder.com www.reward.factoresdepoder.com Usted le da link, clic a ese link y usted, el equipo se va a comunicar con usted. Saludos a todos los que nos ven y nos sintonizan desde Venezuela, desde Colombia, desde Perú, desde Chile, desde México, desde Portugal en Europa, España, Costa de Marfil, por supuesto los Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico. También hay una gente, me llegó un mensaje desde Cuba, desde la isla de Cuba, alguien que pudo acceder al contenido. Bueno, a todos, a todos. Muchísimas gracias. Que la fuerza los acompañe el día de hoy y por supuesto un abrazo solidario desde donde me encuentro. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. Les recuerdo también a todos los que quieren arreglar el problema del TPS dentro de los Estados Unidos, el teléfono de Lisbeth Aldana, especialista en formas migratorias 551-258-9416. 551-258-9416. Ella tiene una respuesta para tu problema. Por cierto, el TPS es una negociación personal de cada uno. Bueno, hoy es miércoles 21. Algunos le decimos el quiebre de semana porque ni es fin ni es principio. Entonces, el quiebre de la semana en el mero centro, como dirían en mi pueblo. Y por supuesto, muchas informaciones. Estamos cargados hoy. Saludos a todos los que nos vieron también en el programa blanco, negro y gris. También allí en Instagram. Y bueno, miren, les quería también conversar. Por cierto, un anuncio. Vamos a estar en acucarfm.com, una emisora web de Portugal. Ayer hablé con el amigo Ray Castillo. Acucar, o sea, azúcar, pero se escribe acucar porque ese símbolo no tiene pronunciación directa en el español. Azúcar, pues diríamos que en español sería la traducción más cercana. Fm.com. Muy pronto, así que vamos a estar también en otro canal en Europa para la colonia venezolana que está en Portugal. También saludos a la colonia venezolana que está en España. A esta hora ya es mediodía en España y por supuesto saludos y abrazos solidarios a todos. Miren, estamos comenzando el programa con ese anuncio allí. Primero justicia llama a lograr acuerdo político con el régimen para ir a elecciones. Quizás esta no es la noticia más importante, no es la noticia quizás más importante porque en Venezuela lo político ha pasado a tener menos importancia. Aunque la génesis de la situación del conflicto venezolano es lo político, los políticos de uno o de otro bando tienen muy poca importancia. Ahora, primero justicia, a pesar de que el CNE le tiene restringido el uso de la tarjeta, pero tampoco la pueden usar la otra gente, primero justicia está haciendo este llamado para participar en las elecciones, que se arregle el problema del CNE. Es decir, como yo les he venido diciendo y sosteniendo, hay un sector, un vasto sector, es casi un hecho que la llamada mesa de la unidad, frente amplio, ahora anhela el disfraz, pero sabemos que la mesa de la unidad sigue manteniendo la dictadura de cuatro partidos. El G4 quiere participar en las elecciones. Lo lloramento que de verdad tengamos que decir estas cosas muchas veces porque las sabemos. No tenemos de repente cómo probarlas, pero uno se entera de muchas cosas, de muchas reuniones que se están dando, de muchos acuerdos. Y aquí el primer muerto es Guaidó. Porque si van a elecciones regionales, ¿cómo queda Guaidó? Y hasta ahora, hasta donde yo sé, la gente del régimen no ha planteado para nada el tema presidencial. Y la gente de la mesa de la unidad G4, ahora le dicen Nela, pero es el mismo Musiú, con diferente cachimbo, como dice el refrán, lo que está planteando es participar en las elecciones regionales de gobernadores, de alcaldes, de legisladores regionales y de concejales. Eso es lo que está planteado. Es casi un hecho que la mesa de la unidad. Ahora, ¿cómo queda Guaidó en todo eso? Como ha quedado hasta ahora, por la guayabera y la guayabera maracucha, que va por fuera porque la guayabera va por dentro, y va a seguir haciendo los negocios que se vienen haciendo desde el interinato. Hoy estaba viendo por ahí una nota de, creo que de últimas noticias, que es el diario del gobierno o del universal, de los sueldos. Yo no, mire, no estoy diciendo mentiras, ni yo ni ningunos factores de poder. El contralor del interinato, que no hace nada, absolutamente y totalmente nada, gana 4.500 dólares. Su asistente gana 3.000 dólares. Gana más que los diputados del 2015, que ganan 2.500 dólares. Hay muchas cosas, las vamos a denunciar, por cierto, en nuestra columna. Hay un famoso diputado que está en la Comisión de Energía y Minas. Él vive en un hotel en Coral Gable. Un hotel de lunes a domingo. ¿Quién paga ese hotel? ¿Cómo se paga ese hotel? Pero vayan ustedes a preguntarle si le pagan al TSJ en el exilio o a todo el TSJ, por decir algo. En concreto, usted le pregunta a los venezolanos en el exterior, ¿cuáles son los logros del interinato? Prácticamente ninguno. A mí me da mucha risa cuando dice, pero mira, estamos, pero ¿dónde estamos, señor? ¿Qué hemos logrado? Yo siempre le digo a los que defienden el interinato de Guaidó que para mí tenemos que salir del régimen, pero también tenemos que salir del interinato. ¿Estamos más cerca o estamos más lejos? ¿Estamos mejor o estamos peor desde que Guaidó se proclamó interino? Entonces vuelven con el viejo truco y les vuelvo a dar la respuesta, ¿no? Que el tipo lo reconoce en 60, 80, 200 países. Mentira, lo reconocen como 40, creo que ya no llega ni a 50. ¿Pero de qué le sirve eso? Si dentro de Venezuela, dentro de Venezuela los números de Guaidó siguen siendo, están en rojo. De aquel hombre que era todo un símbolo y por donde salía, caminaba todo el mundo. Hoy no llena el confesionario de una iglesia. Yo me recuerdo los muchachos en la escuela, se disfrazaban con el, cuando salió, cuando Guaidó se reunió con Diosdado, que después dijo que no se había reunido, pero sí se reunió y lo llevó, Dios te bendiga, lo llevó Marrero a la reunión. Pero Marrero sí sale allí en esa reunión y entonces se puso una capucha y le inventaron una cosa y que dio resultado para evadir la responsabilidad y la verdad del hecho. Entonces ahora Marrero lo acomodan con Telesur. Bueno, ya estaban como los horrones chinos donde ponerlo. Bueno, eso fue un fenómeno en las escuelas, en las universidades. ¿Dónde está ahora? Y eso nos afecta. Perdonen que yo llueva, no estoy lloviendo sobremojado, eso nos afecta porque el problema de este país es político y tenemos que deslastrarnos de ideología, de escuelas políticas para asumir el papel que nos corresponde en aras de un pueblo que sigue padeciendo y sufriendo. El pueblo venezolano que sigue sufriendo con la gasolina, que sigue sufriendo con la inflación bestial que hay en Venezuela, con la carencia de los elementales servicios públicos. Entonces, quizás por eso, Primero Justicia, que a mi juicio ha sido serio en muchas posturas, Primero Justicia ha pedido que rinda cuentas a Guaidó, no ha rendido cuentas. Y además el problema que tiene Guaidó es que él va a rendir cuentas ante un contralor que lo obedece a él como el procurador ese que se fue con la cabulla entre las patas. Ahí le acaban de aprobar 10 millones de dólares para defender una situación en Inglaterra, bienes en Inglaterra. Ahí hay unas denuncias sobre monómeros, ahí hay unas denuncias sobre SIDGO. O sea, que así como la dictadura está perjudicada, está implosionada a lo interno y a lo externo, también el interinato. Entonces los venezolanos estamos como en un... no sabemos qué hacer. No, señores, aquí es muy simple. Nosotros sabemos qué hacer, los venezolanos sabemos qué hacer. Presionar. Presionar a todos los sectores que nos tienen donde estamos. A todos los sectores. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y buscar un arreglo a la situación. Un arreglo político, pero no por los mismos actores. Pero no por los mismos beneficiados de siempre, que no padecen lo que tú padeces. Y yo asumo esas palabras de Primero Justicia, de lograr un acuerdo político, pero el problema es los intérpretes. No puede seguir. Aquí tiene que haber un proceso de re-legitimación, como dicen la gente del Partido Centro Democrático. Porque esa oposición que está en la mesa de la unidad y el Frente Amplio ya no representa el 90% opositor del país. Ya a mí no me representa a ti, no te representa. Entonces hay que re-legitimar. Hay que renovar esos cuadros. Salir de lo podrido para enfrentarse a la pudrición de la dictadura. La dictadura está haciendo lo que tiene que hacer para mantener en el poder porque eso les ha dado fuerza económica a ellos. O sea, aquí todo se resume en el vil metal. Los alrededores del chavismo con el vil metal, pero también los alrededores del interinato con el vil metal. Entonces nosotros tenemos que salir de esa situación. Y yo estoy seguro, le dejo estas palabras, como lo dije en un programa que me invitaron. Yo estoy seguro que al resolverse el tema político, lo que viene para Venezuela es bueno. Mire, en Venezuela va a pasar lo que pasó en España después que se fue el dictador Franco, después que murió, gracias a Dios. Va a venir un resurgir, un desarrollo. Primero porque las nuevas generaciones no van a venir contaminadas. O sea, vienen de un nivel experiencial en el exterior muy bueno y van a llegar a producir en Venezuela. Y le van a decir a los viejos carcamanes políticos de la mesalonia, cuidado, no, no. Aquí las cosas van a ser ahora. Así asado, cosido y virado. Esa, van a venir científicos, van a venir nuevas ideas. Y va a venir un pueblo también que va a haber aprendido de la experiencia de convertirse en migrantes. Para lograr eso, tenemos que resolver primero el tema político en Venezuela. Y para lograr el tema político, tenemos que quitarnos el velo. Y ser de la postura, caiga quien caiga. Y está la situación en el Zulia, como dentro del chavismo se están matando. Hay una grabación de uno de los, dentro del homarxismo, la gente de Omar Prieto, hay uno que acusa a otro por el tema de la gasolina y hubo amenazas de muerte y todo. Ahora él dice que no lo dijo. Es decir, es para que vean ustedes que el país está podrido, tanto en el sector del régimen, como en el sector democrático. Mal llamado democrático por algunos, porque no practican la democracia. No practican la democracia. Aquí tenemos que regresar a un acuerdo político donde los que nos representen realmente sean demócratas, auténticos demócratas. No me va a decir Ramón Aluque es demócrata después de 30 años dirigiendo el partido y no deja que más nadie se asome. O así sucesivamente en cada partido. Tiene que haber auténticos demócratas que interpreten a la gente, que hayan padecido algo de lo que padece la gente. Les quería hacer este corolario, aunque, repito, hay muchas informaciones. La sentencia del caso en Estados Unidos que hizo, fue la génesis de las fuertes protestas. Ayer fue condenado el policía. Chauvin, creo que es el apellido del policía. Esa noticia, el tema del COVID que sigue dando que hacer, era la presencia del hombre del Programa Mundial de Alimentos que también estuvo en Venezuela. Y bueno, hay varios temas que tratar. Vamos con la prensa impresa el día de hoy. Comenzamos con el Nacional. El Nacional sigue en el rollo de la denuncia de lo que pretende hacer el TSJ chavista. Lamentable, lamentable. Pero fíjense que eso que está haciendo el TSJ en contra del Nacional tiene que servirle a Miguel Enrique también para que amplíe horizontes dentro del Nacional. Hay mafias también en los medios de comunicación. Y esto es bueno para que recapitulen, porque eso a lo que los está sometiendo la dictadura a muchos medios es lo que han sentido muchos venezolanos cuando intentan penetrar o que alguno de estos medios nacionales cubra su información, su crítica. El Nacional. Costo de la canasta alimentaria de marzo superó los 322 dólares. En el sur ya debe estar, pues, mucho más. Aceite y granos los que más aumentaron. Bueno, porque Venezuela no produce nada. Reporteros sin fronteras dice Maduro propagó informaciones falsas sobre el COVID-19. Yo se los vengo diciendo. Todo lo que dice Maduro multiplíquenlo por 8 en materia de COVID. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España acusó a Raúl Morodo, embajador de ese país en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de pagar comisiones a René Arreaz a mano derecha de José Vicente Rangel cuando éste era vicepresidente. El diario El Mundo que tuvo acceso al informe de la UDEF pública que los pagos se hacían con el fin de conseguir contratos millonarios de PDVSA. Radio Rumbo sale del aire por decisión del TCJ del régimen. Ayer hablaba yo con Wilmer Suárez periodista radicado en Miami exiliado también y fíjense es malo lo que le está pasando a Radio Rumbo pero yo le decía a Wilmer Wilmer yo tuve un programa he tenido dos programas en Radio Rumbo y los dos han sido cerrados. Recuerdo o participé en dos programas recuerdo uno donde estaba también Wilmer Suárez en las mañanas y estaba también otro periodista Richard oye se me acuerda se me olvida en este momento el nombre nosotros estábamos en pleno programa por cierto estaba uno que después él manejaba la parte de los sindicatos de voluntad popular y ahora después fue electo diputado no me recuerdo de media tuvo preso estábamos en el aire y nos sacaron del aire por órdenes de la dirección o sea no pudimos terminar el programa nos sacaron del aire es decir la emisora también el director de la emisora de Radio Rumbo de aquella época no estoy diciendo de la actual porque lo desconozco también practicó la censura entonces ¿qué pasa? que Radio Rumbo está recibiendo una sopa de su propio chocolate es doloroso decirlo pero es así también Radio Rumbo cuya directiva es chavista roja rojita está recibiendo lo que practicó de todas maneras nosotros no estamos de acuerdo con el cierre de ningún medio por eso nosotros en caiga quien caiga punto net aunque alguno se moleste le publicamos a todo el mundo chavistas no chavistas independientes solamente no aceptamos las malas palabras y y los las ofensas a mujeres o a niños pero le publicamos a todo el mundo porque la censura es un fenómeno que la practica la dictadura pero también la practican sectores de la oposición de todas maneras mi solidaridad con el gigante Rombo que es todo un ícono dentro de la radio venezolana organizaciones civiles exigen derogación de providencia que precalifica las ONG de terroristas ahora el tema de la dictadura son las ONG gobernador de Sucre designará un protector para la universidad de oriente sin comentario terremoto futbolístico en Europa sigue el tema de la liga superior la liga especial la superliga del fútbol oye en Venezuela de verdad necesitamos una superliga de la oposición para enfrentar a esta dictadura necesitamos una superliga de la oposición oye cuidado ese no es el nombre que represente de verdad los intereses del 90% de la oposición del país que no se ve representado en la mesa de la unidad G4 y frente amplio Onela el disfraje dice que buscaron necesitamos una superliga también de la oposición son los titulares más importantes del diario El Nacional ventas de comida le dan oxígeno a empresarios si la venta de alimentos ha hecho millonarios lamentablemente a los sectores cercanos a la dictadura María sube su actividad amponil en cuarentena las estafas virtuales se incrementan durante la encerrona si por a través de los whatsapp de las redes etc bueno lo de las ventas de comida el rubro de alimentos es la principal alternativa de muchas compañías para sobrevivir en la pandemia porque los alimentos caros muy caros igualito se venden por eso es que necesitamos repito una superliga de la oposición que le hable con firmeza a la dictadura aquí está el dólar mire 2 millones 533 mil 784 el paralelo necesitamos una superliga que asuma el tema económico donde también el tema económico el tema económico tiene una génesis política por eso repito necesitamos una fuerza que verdaderamente represente a la oposición para resolver el tema político declaran culpable al asesino de Floyd eso fue ayer conmocionada también las redes a nivel mundial y aprueban ocho operadoras nuevas de internet hay nuevas empresas que Conatel las aprobó este es lo que llaman ellos el nuevo ente privado la nueva virtud privatizadora de la dictadura yo creo que eso no existe se acerca el siglo de Isabel la reina de Inglaterra cumple hoy 95 años de edad en casi 7 décadas en el trono se ha convertido en un verdadero ícono dentro y fuera de su nación recientemente acaba de fallecer su esposo consultas leyes para la asamblea nacional son los titulares de el diario 2001 el periódiquito de Maracay bueno muerto el toro termina la corrida pero viene un sustituto juramentan el nuevo alcalde en Girardot ayer fue designado el concejal de Girardot Rafael Morales como nuevo alcalde de la jurisdicción tras el fallecimiento de Pedro Bastidas evidentemente otro chavista que va a ser lo mismo que hizo Pedro Bastidas como alcalde nada la ciudad de Maracay sigue muriendo de la ciudad jardín ahora es la ciudad destruida la ciudad de desierto canasta alimentaria se ubicó en 322 dólares con 57 en Maracaibo debe ser mucho más porque Maracaibo tiene mucha más inflación que cualquier otra ciudad de Venezuela aunque algunos dicen que no mira que peor está esto vean los números culpable de la muerte de George Floyd cumplirá 75 años de prisión Derek Chauvin ex agente policial que lo mató lo asfixió y es lamentable el abuso policial pero fíjense un sistema de justicia que funciona allí fue condenado el policía reportaron 4 fallecidos en Aragua a causa del COVID viajeros frecuentes podrán pedir pasaporte de 48 páginas pero bueno yo creo que el único pasajero frecuente será un enchufado y el meridiano aparece el Erot afilado el lanzador criollo de los medias rojas de Boston se apunta a su tercera victoria aquí está la foto una de las posiciones más difíciles ser pitcher de verdad bueno estos son los titulares de la prensa impresa siempre falta el periódico de Monag y creo que el yaracuyano por eso está hablando del yaracuyano el diputado Brito dice investigación revela que Monómeros entrega Uria al narcotráfico colombiano bueno dice acá el señor este es el señor Brito el verdadero negocio de Monómeros es suministrar Uria a los carteles del narcotráfico colombiano y en los próximos días se darán al país todos los detalles de esta nueva trama de corrupción ¿cómo le cree uno a ellos? o sea yo no dudo que en Monómeros haya cosa mala o sea presumo pero decir que se le entrega el narcotráfico vamos a ver esas pruebas ahora estos tipos no hayan como sobresalir sobre todo después del rollo en que están metidos no estoy repito no estoy negando ninguna acusación vamos a ver las pruebas si de verdad tienen verosimilitud las pruebas una denuncia muy grave muy grave y que comprometería mucho al interinato que es el que maneja esta empresa Monómeros que si no me equivoco está en Santa Marta Colombia a unas seis horas cinco horas de Venezuela Venezuela registra mil ciento treinta y seis casos comunitarios y cinco casos importados por COVID la gente tiene que cuidarse dice el universal canciller Arreaza insta a Estados Unidos a liberar recursos bloqueados si desean aliviar las dificultades es que el problema es liberar recursos para que Arreaza para que se los metan a la defensa de Saad de Alex Saad pregunto yo solo una simple pregunta el diario de la dictadura dice hasta tres mil dólares al mes es el salario de la junta directiva creadas por Guaidó estos equipos recibirán más de un millón por prestar su nombre para robar el país bueno esto es verdad parcial yo les decía que el Contralor gana cuatro mil quinientos dólares ahora no sé lo de que recibirán más de un millón de dólares por prestar su nombre esa parte si no pero si es cierto los salarios altos pero es que además no se moleste la gente del interinato el nivel de vida usted ve que los tipos viajan en primera clase hay uno que vive en un hotel de Coral Gable tiene más de un año en ese hotel quien paga ese hotel cinco estrellas que el día debe estar costando alrededor de 100 dólares alrededor multiplíquelo por 365 días y así hay muchas de esas directivas que de gratis o por amor al arte no están es que además usted ve el modo de vida de Guaidó de Guanipa de todos los que representan el interinato y usted se pregunta oye ¿de qué vive esa gente si no está cobrando? ellos dicen que no agarran un dólar ¿de qué vive? ¿cómo vive? y bueno todavía la gente está esperando que la esposa de Guaidó dé a luz en el castillo perdón en el Pérez Carreño de Caracas ¿no? vamos a ver esa es la nota principal de últimas noticias y dice Fiscalía solicitó a España extradición de Leopoldo López bueno esto es una payasada también independientemente de que López tampoco es una mansa paloma la justicia en Venezuela tampoco existe caiga quien caiga tal cual ya lo comentábamos de todas maneras aparece hoy en las noticias del diario tal cual digital defensa de Sat pide a Biden dejar de presionar a Cabo Verde sobre extradición refinería de Puerto La Cruz se reactivó a media máquina tras explosión de fin de semana policía involucrada en la muerte de George Floyd es declarado culpable de homicidio aquí está aquí está un programa por cierto fueron reubicados migrantes venezolanos en Brasil yo celebro por ejemplo que en Brasil en Panamá Panamá no miento en República Dominicana en Colombia están entendiendo el fenómeno migratorio venezolano poco a poco creo que también en Perú en Chile a pesar de las últimas decisiones que no son agradables hay un reconocimiento a que la gente huye del país no está migrando la gente está huyendo de la dictadura del hambre de la necesidad de la persecución ex embajador de España en Venezuela es acusado de sobornar a ex funcionario de PDVSA Leopoldo López dice Maduro mentirá en la cumbre iberoamericana para ocultar crisis de Venezuela el problema es que Leopoldo López ha perdido mucho la moral para denunciar esta clase de cosas el INAT ya incluye a Rusia debe ser barático un viaje a Rusia digo yo y fue suspendida la programación de radio rumbos el carabobeño de carabobo dice leve sismo al noreste de Valencia se registró la noche de este martes Venezuela reporta otras 19 muertes por COVID dice el carabobeño comité de la ONU preocupado por expulsión de ciudadanos venezolanos en Chile lo que hicieron con las manos lo están tirando con los pies solo 550 camas para pacientes en Aragua y Carabobo otro drama asociado al COVID-19 es muy costoso el examen para detectar el COVID es muy costoso y además los tratamientos son muy costosos además de que la gente no quiere hacer las cosas como las tiene que hacer sindicatos y gremios carabobeños exigirán reivindicación de sus derechos en riesgo trabajo humanitario de la ONG con apenas tres líneas de producción operativa y LACA mantiene suspendido el 37% de su nomia se reportó nueva balacera en la vega no pueden el AMPA está mandando está mandando por cierto ayer me planteaba un una persona en YouTube me decía mira por qué no incluye eso de solamente leer noticias eso lo hace cualquiera bueno hágalo usted mi trabajo es este sobre todo para la colonia venezolana como amanece y que quiere enterarse de las noticias más importantes nosotros nos levantamos muy temprano en la madrugada para escoger las noticias más importantes hacemos un pequeño análisis hacemos opinión pero fíjense que sí queremos hacer pequeñas entrevistas pero estamos resolviendo algunos problemas de carácter técnico los recursos para esas cosas se necesitan por eso siempre le digo a la gente que me colabore a la cuenta de paypal.me slash caiga quien caiga para que nos ayude en esos fines pero sí más adelante con mucho gusto estamos estudiando esa posibilidad el diario la prensa de Lara dice canasta alimentaria superó los 612 millones con el dólar a 2.500 creo que esa cifra se superó en Venezuela suma 19 muertes por coronavirus este 20 es decir ayer en abril Lara ha sumado 881 casos positivos de coronavirus Lara es uno de los estados más deteriorados después del Zulia de verdad bueno aquí el Roble Macuto y el Manzano suman 10 días sin agua el Manzano es una zona de Barquisimeto bien bonita un excelente clima pero los servicios como todas las cosas en Venezuela siempre les digo a ustedes que en Venezuela es un pan nuestro de cada día el problema del agua el problema de las cloacas el problema de la electricidad el problema de la basura ese es el pan nuestro de cada día en Venezuela el diario versión final del Zulia el diario plural del Zulia dice se hace eco del titular de la mayoría de los medios Venezuela reporta 19 fallecidos multiplíquenlo por 8 y 1.141 contagios multiplíquenlo por 8 por COVID-19 con sucre a la cabeza el estado sucre también señala el diario versión final Minneapolis se convierte en una fiesta con George Floyd en el recuerdo regresan a Venezuela 200 con nacionales desde Perú pero seguramente sufrieron un maltrato ciertamente una parte de los venezolanos ha sufrido maltrato en ese país déficit de gasoil genera escasez de carne y leche en el Zulia porque no hay como trasladar esos rubros a los centros de procesamiento y después a los centros de distribución sigue el tema del gasoil en Venezuela creo que es uno de los temas más graves el tema de la gasolina y no se ve horizonte para resolverlo Natty Natacha y Becky Jean buscan repetir el éxito de Sin Pijama estas dos bellas damas fanáticos y familiares recordaron al cantante José José con karaoke virtual la nueva moda uno de los conciertos virtuales Prince sigue reinando cinco años después de su muerte este fue el rival más fuerte que estuvo Michael Jackson Panamá anuncia nueva compra a Pfizer para superar los nueve millones de vacunas el único hasta ahora que ha resuelto el tema de la vacunación es Israel el estado de Israel pero también mucho menos habitantes Lazo busca en Colombia la apertura económica de Ecuador al mundo y aquí aparece Bolsonaro con el presidente de los Estados Unidos artistas de Estados Unidos y Brasil piden que Biden no se comprometa en acuerdos con Bolsonaro ha hecho muchas cosas locas Bolsonaro miren esto monje budista se corta la cabeza con una guillotina para complacer a Buda bueno de todo hay en la viña del señor este es el diario versión final el diario La Nación del Táchira hace referencia a esta muerte fue en la costa oriental del lago yo lo dije la banda del cagón acabó con padre e hijo del 6 CPC ministerio público solicitó extradición de Leopoldo López ya tiene refugio en España 60 casos de tuberculosis registrados en el estado aprenden a hombre por presunto abuso sexual a una menor en el piñal Radio Rombo solicitará revisión de sentencia que pretendía desalojo de la sede tienen que llegar algún arreglo político supongo yo por cierto que uno de los designados ahora al frente de la emisora qué casualidad es de la gente de Berral ahí les dejo esa Táchira debutó en grande en el fútbol venezolano también aparece en el diario La Nación más de 57 kilos de cocaína transportaban dos hombres desde Táchira a Anso a Tegui miren lo que dice Sendas miren lo que dice Sendas es el drama de lo que sufrimos los venezolanos en marzo se necesitaron 350 sueldos mínimos para comprar la canasta alimentaria gracias gracias bueno señores estamos a través del canal de YouTube factores de poder buenísima la programación de factores de poder también saludos a la gente de Avila radio online punto com desde Austin Texas muy pronto estaremos también para la colonia venezolana en Portugal a través de acucar FM punto com gracias a Joel por las gestiones y bueno aquí está el tema de Radio Rumbos murió uno de los hombres heridos en ataque en Parque La Parada la gobernadora del Táchira dice abrir la frontera es una necesidad humanitaria comercial y económica yo no entiendo a veces ni a la gente de Colombia ni a la gente de Venezuela porque dicen que no van a abrir la frontera pero la gente sigue pasando lo que les interesa es que siga el mercado negro se lo digo a las autoridades colombianas y a las autoridades venezolanas porque el comercio se sigue dando de personas y de alimentos y de bienes entonces pero lo hacen por debajo de la mesa y es más costoso y denuncian contaminación por cochineras y basuras en el Táchira así se vive el segundo día de cuarentena radical en frontera miren soledad total declaran a Freddy Bernal hijo ilustre de San Cristóbal que sinvergüenzura de estos alcaldes odontólogos del Táchira piden ser vacunados contra el COVID hallaron cadáver avaliado de un joven en Lobatera un abuelo y sus dos nietos mueren al intentar cruzar el río Táchira todos los días todos los días pasa esto en las fronteras venezolanas gente intentando irse de Venezuela a Colombia de Venezuela a Brasil de Venezuela a Trinidad y Tobago de Venezuela a las Islas de Aruba y Curaçao y en esa en esa travesía muchos fallecen lamentablemente bueno seguimos con los titulares de otra prensa vamos a ver qué nos dice el periódico el periódico de Monaga del estado Monaga no el mío los tres titulares movimiento estudiantil rechaza imposición de protector en la UD es que rompe el principio de autodeterminación previsto en la constitución para las universidades son entes autónomos como que tú le vas a nombrar un protector para qué darle seguridad a los alrededores y ya está respeta la autonomía universitaria Ali Daniel dice las ONG son una piedra en el zapato para el gobierno esto es verdad muchas ONG porque si hay unas ONG que están haciendo negocios pero la mayoría cumple un tremendo papel y yo hablo por esa mayoría que son buenas provechosas de gente que le echa pichón en Venezuela y fuera de Venezuela a favor de la gente el banco occidental de descuento actualiza montos para pago móvil dice el periódico de Monagas con honores póstumos despiden a el portu con honores póstumos la familia de la policía municipal de Maturín despidió este martes a uno de sus grandes hombres quien perdió la vida tras un mal encuentro el fideo robaba teléfonos en el paraíso algunas notas de sucesos del estado de Monagas vamos a ver que dice el titular principal del periódico impreso índice delictivo disminuye 29% en Monagas esto es mentira sencillamente que van a robar si no hay que robar o ustedes creen que los delincuentes también se quejan de la pandemia porque ya no tienen donde robar por eso es que muchos delincuentes también han emigrado es que han bajado los índices delictivos porque tenemos una policía más activa porque las zonas de patrullaje tienen más movimiento policial mayor mayor ojo pues mayor eficiencia no un policía que gana menos de 2 dólares que creen ustedes que está pasando en Venezuela el periódico así es Margarita el portal así es Margarita yo me cuido sigue resguardando la salud de los insulares contra el coronavirus Jesús Sirausquín nuevo trimestre dice Jesús Sirausquín ya va permítanme ustedes que se nos fue allí un el nuevo trimestre amerita acciones de cara a próximas temporadas de turismo Guaidó finalmente es una realidad el acceso al programa mundial de alimentos el tipo se reunió tanto con Guaidó como con Maduro avión ruso vio el espacio aéreo de Colombia pero fue detectado fue detectado también señalan como otra nota de Margarita autoridades autoridades de Marinho conmemoraron gesta libertaria el 19 de abril en Marinho presenta el consejo presidencial del director pesquero y acuícola gracias Morel Rodríguez por preocuparte por la salud del pueblo frente al COVID 19 son las noticias más importantes de Así es Margarita les quería colocar ya para este es el audio esto está encendiendo el Zulia segundo Chirino que es una una persona cercana a Omar Prieto lo ha defendido en los medios está en una emisora que por detrás es de Omar Prieto Coquivacoa y lo sé porque yo trabajé allí y evidentemente me sacaron también porque cuando empecé a meterme con el gobierno me sacaron está denunciando de corrupción al comisario segundo Chirino Chavista está denunciando de corrupción al comisario Danilo Vilches de la policía del estado Zulia jubilado y está diciendo que Danilo Vilches hasta lo amenazó de muerte Danilo Vilches es un hombre también muy muy cercano al señor Omar Prieto escuchen ustedes el audio y hagan ustedes el juicio ya van ustedes a escuchar el audio escuchen ustedes el audio vamos a ver esto lo está diciendo un Chavista si hermano por eso se lo estoy reventando directamente pero con nombre y apellido directamente así me hay amenazado porque me amenazó con darme unos tiros y me desafié a pelear delante de mis hijos me lo sacó de la bomba y yo ayer escribí Omar pero Omar no me ha respondido Omar sabe que estoy disgustado que estoy riquísimo y no me ha respondido y por eso lo estoy disparando porque Omar va a llegar el momento que me va se va a enfrentar conmigo o me o me apoya o vamos a tener alguna diferencia ya veremos qué ha pasado pero yo no estoy dispuesto a seguir soportando esa vaina porque aquí lo que está matando es la corrupción y el ladronismo por parte de gente que está cercana al gobernador y él permite esa vaina uno cumple aquí con su papel de defender el proceso de poner la cara ante los medios de comunicación en la televisión para defender un proceso que está todo cuestionado y otro se está llevando haciéndose ricos y millonarios con la miseria del pueblo y entre eso ese es Danilo Vilcha que está comprando apartamentos comprando casas montando una granja poniendo las finas haciéndose 40 mil negocios esto es cierto esto es verdad entonces claro mete 200, 300 carros y dice que son los carros del gobernador no son los carros del gobernador pero yo no creo que el gobernador se está en Guamón para no darse cuenta están llegando dos gándolas de gasolina interdiaria de 24 mil litros cada gándola coño entonces resulta que despacha cuatro carros 100 carros 200 carros de las instituciones a 40 litros y el resto lo vende le mete camiones de 200 y verga gasolina y pendidos de muchas veces hasta en dólares que verga es pues entonces tienen un negocio terrible y es por lo que sufra entonces hay que reclamarlo en mi timeline de twitter está este audio segundo chirino persona cercana a Omar Prieto Danilo Vilchis también es persona cercana a Omar Prieto segundo denuncia Danilo Danilo Vilchis además él está encargado de unas estaciones de gasolina y segundo chirino está diciendo que están haciendo negocio con las estaciones de gasolina eso lo sabe todo el mundo en Maracaibo cada litro de gasolina que no lo dijo segundo cuesta tres dólares cada litro y entonces él dice que llegan dos camiones de gasolina le echan a cuatro carritos y lo demás lo revende según segundo chirino Danilo Vilchis está haciendo ese negocio comprando carros arreglando la finca y de paso lo amenazó de muerte ahora segundo chirino ayer dijo que él no dijo eso que esto es un montaje eso ese material no tiene montaje ya lo revisamos un especialista ese material no tiene montaje eso lo dijo segundo chirino que ahora lo hayan presionado para que diga que no dijo sus razones tendrá segundo chirino por ahí me llamó ayer y me imagino para decirme cuatro por eso esto va bien explicadito por supuesto en nuestra columna mira aquí está por cierto a la gente de Banca Amiga aquí está lo del cuadrito hola soy Jismar Pérez y hoy vengo a hablarles de los múltiples beneficios que tiene tu tarjeta garantizada en divisas uno de ellos es poder adquirir Disney Plus yo ya lo hice es muy fácil y sencillo si Banca Amiga ofrece esa posibilidad allí quería mostrarles ese video de esa bella dama de Banca Amiga y aquí está este vehículo miren este vehículo este será el vehículo del futuro en Venezuela miren trabaja con viento y vuela también es un ¿cómo se llama esto? es un dron es un dron también llega ahí saca sus alas voltea y empieza a volar será este el vehículo y funciona con la energía del viento energía eólica dice Maduro que eso va a regresar a Venezuela en el canal factores de poder por cierto el canal el portal de la casa aquí está trago amargo el león el alacrán y el misterio Pedro Bófilo un excelente artículo al reencuentro con nosotros mismos y asaltaron el consulado de Italia en Caracas pero fueron los mismos italianos los mismos italianos le están reclamando la entrega que tiene el consulado de Italia con la dictadura y en en mi portal caiga quiencaiga.net los invito a que lo visiten mi portal fíjense lo que tenemos tenemos puro puro lomito se hizo justicia el caso de Chauvin Conatel concedió permiso a ocho empresas que ofrecerán servicios de internet el más pide a los venezolanos que designación de CNS es imparcial transparente y confiable tarde piaste pajarito diría Luis Herrera en otra nota importante el diputado Carlos Valero que ya lo hemos señalado varias veces acá en este portal como va la cosa en Venezuela mínimo 23 años él dice 22 son 23 para la inmunización completa en Venezuela aquí está la denuncia de Segundo Chirino en contra del comisario Danilo Vilches y hasta amenazas de muerte el alcalde Willy Casanova rehabilitando cancha en las colinas aquí está la juventud del PCD Partido Centro Democrática exige a la Secretaría Regional de Salud vacunas contra el COVID y yo les digo esas vacunas cuando lleguen llegarán a la gente Indira Urbanez analista dice sobre visitas del director del programa de alimentos de la ONU a Venezuela por nuestra gente todo bueno algunas de las noticias que también tenemos en nuestro portal caiga quien caiga punto net señores llegamos al final del espacio por el día de hoy gracias a la gente de Banca Amiga la gente de Sid que recuerde los que quieren arreglar el problema con el TPS hay una serie de papeles que tienen que sacar yo les invito a que llamen a la especialista en formas migratorias Lisbeth Aldana al 551 258 551 258 94 16 señores el señor los bendiga saludos donde quiera que se encuentren gracias a la gente de Factores de Poder gracias a la gente de Avila Radio Online gracias a ustedes algunas críticas las leo algunos les respondo algunos reconozco porque yo soy así caiga quien caiga algunos les respondo en buenos términos a otros no en tan buenos términos me dices y te digo depende como usted plantee las cosas en algunas cosas que me han planteado les he dado la razón y en eso estamos seguimos acá peleando creo repito como lo dijimos al principio los venezolanos necesitamos una super liga pero de la oposición una super liga que de verdad represente los sentimientos del pueblo venezolano que es un 90 cuidado y no más por ciento opositor pero mientras sigamos con esta dictadura y con esta oposición falsiaria del interinato nos vamos a echar para adelante queremos salir de la dictadura tenemos que también salir de esta oposición por algo tenemos casi 23 años en esto aunque usted se moleste conmigo no hay otra salida no solamente es cambiar sino cambiar bien cambiar para mejor y en venezuela el cambio será positivo una vez resuelto lo político feliz día para todos nuevamente pues que la fuerza los acompañe el día de hoy nos despedimos por hoy es suficiente es suficiente